Bueno amigos y continuamos con otro video Ay si, miren yo que traje unos zapatos blancos Por eso no me gusta andar con zapatos, miren pues Una vez me trajeron a palo blanco y me dijeron Aquí no va a ser necesario que te pistes Porque aquí hay bastante polvo, vas a llegar bien envolvada Para la cara, esa llama Hay un video que dice que depende de como De como sean tantos zapatos de limpio Eso define tu personalidad, va Si sos una así, no, o de que blancos sean O sea si están chucos o están limpios Y ahí define si uno es sucio o es limpio Pero aquí, pero aquí somos No hombre, dejemos el tiempo, mira como me los hice yo Ni bien entrando aquí, hay mucho polvo Llegamos aquí a doña Ángela Doña Ángela, felicidades por su embarazo usted Ah, gracias Que bueno usted Ya sabe que va a ser Pues supuestamente que es lena Pero estamos, que veremos Porque no sé, solo Dios sabe Sí A mí me emociona cuando miro a una mujer embarazada Ya casi Charri, ya casi Tenemos dos embarazadas ahora Sí porque tenemos a doña Ángela y a doña Estefanía ¿Quién es doña Estefanía? Ah, ya, de la Amatío Ah, sí es cierto Ajá Sí es cierto Y las dos necesitan ayuda Exactamente Entonces pues ahí si alguien desea colaborar aquí con doña Ángela Pues se les agradecería mucho Igual con doña Estefanía allá en En Amatío En Amatitlán En Amatitlán Amatío Porque ella dice que su hijo está todo emblocado Ahora sí ya lo va Y no se lo han pedido este Dale vuelta Es que él está haciendo Por el tamaño que tiene ¿Cuántos meses tiene para doña Ángela? Pues yo ahorita tengo Tengo siete Siete Porque el otro mes supuestamente que está O sea que a los ocho meses lo va a tener Porque supuestamente que se va Va a nacer antes Sí porque Un mes antes Sí porque supuestamente que cuando es hembra Este ocho meses con quince días Ajá Desesperada las mujeres No quieren esperar el tiempo que deben Es que desde que nacemos ya venimos con eso Desde que estamos en la panza Desesperada las mujeres Quieren salir rápido A ver si vienen a aprender a topiar Está bueno Entonces mire doña Ángela Aquí venimos de parte Acérquese doña Ángela De doña Cetra Aquí mire Aquí a la parte del chat Ajá No te preocupes que yo no aruño No pero Nena levanta Ya ya A ver si ya la aruñaron usted Por eso Aquí no va a aruñar usted Ni la van a aruñar Vaya pues Ese es un decir mío doña Ángela Es para entrar en confianza Romper el hielo Le voy a echar en el fresco A ver si la van a aruñar Ustedes mire unos cautivos Para sus nenas A ver a quien le queda Tiene varias niñas Tiene varias niñas Solo nenas A quien creen que le puede quedar Yo pienso que a ella A ella A ella Venga nena Solo que ahí se lava sus pies Antes de ponérselos Porque si no Que se los lave Y que se los mire A ver como le queda De lavárselos Te secas sus piecitos Y te venís Entonces mire Aquí tenemos Un pantaloncito Para la nena De 13 años De 13 años No se preocupe Que el Charlie Solo es que habla mucho Pero él no hace nada Ponete más para allá Mira Para que te pasa tu mamita Ahí está Para ti también Ve cabal combina Ajá Bonitos colores va Pantaloncito Ala que belleza Eso es para una nena Ahí a la que está atrás A ella le queda Ahí está Excelente Excelente servicio Que gran compreso Charlie para ellos Vean vean Para la que se pueda Lavar los piecitos Digo yo Si nos ponemos gorditos Estira Ojalá todos fueran así Ajá Y esto que es Un vestido Un vestido Ala que belleza Ese le queda A la de atrás La de atrás Le queda va Ala mira cabal A tus medidas Como te dije Yo que así venía Por acá Tenemos otra cosita Más para la nena Ese le queda a ella ¿A quién? A ella va No A la más grande A yo le había dicho A yo le había dicho Mira esta cosita A la chiquitita Mira esta cosita Ay cabal Mira nena Bravo Mira su cara Yo soy el Charlie Vean Esa es para la que se fue a lavar los pies Si va Vamos a dejar ahí Una más Uy Ya tú salvaje También También Yo soy salvaje Como saca la ropa Ala Aquí le van a cantar a la nena Acércame tu pantalón Bla Esa es de pitbull Regálame tu pantalón Bla Y esta Para atrás Para atrás Ay yo Belleza Belleza de ropa Desde Estados Unidos Mira a Angela Mira nena ¿Usted qué más quiere? Esta es para esta nena Para mí Ay yo Dice ella que mucho la critican Mucho Que venimos nosotros ¿A quién? Pero la gente de aquí Ah no Se preocupen A nosotros nos critican más Mira nena Así dice Belleza para ti Uy Un calzoncillo A ver ¿Qué le queda? A ella le va a quedar Ah no Un cabalito Lo que no tengo que tocar Uy Eso es para doña Ángela Es un vestidito Ah Es un vestidito Es un vestidito Y aquí viene otro Vamos a sacar delicadamente Porque miren No lo toques Que vos tenías que sacar Esta bolsa Mira No esa A ver nena Ese no le queda A la de atrás A la de atrás ¿Será? Sí Entonces tengo mal ojo Yo Tenía Ahí está Gracias doña Petra Aquí está Esto vas a sacar Esto Esto te pertenecía Ahí está pues don Otto Para su esposo Para su esposo Miren doña Ángela Ropa desde Estados Unidos Hasta Guatemala ¿Qué más quieres? Belleza de pantalón Miren Miren este Guapo va a ver a su esposo Hasta va a querer Otro hijo con él No ya no Doña Ángela Es broma No se lo va a tomar A pecho Porque si no Ahí sí Estamos mal Ya no hay que parar En la fábrica Hay que Uy espérate Uy espérate Un pantalón más Nos fuimos para arriba Pero ya regresamos Ya bajamos Por eso yo vi Que empezaba a ser así Desde allá Pero no se caía Ahí está Ve otro pantalón Ropa Desde Estados Unidos Para su esposo Muchísimas gracias Ahí está Aquí vamos con otra Ahí está Listo Alegre Es hermana Dame el palito Yo lo desarmo Yo entrego la mochila Para la que se fue Digo yo O ellas pueden elegir Ajá A quien le queda Este vestidito Es para arriba No No a usted no le queda Esa la que se fue a lavar O le puede dar A la que se fue a lavar Porque ella lleva dos vestidos Ya Entonces así Se va repartiendo Sus vestiditos Ya se le queda ahí Ahí ya ve Ajá Así viene un vestidito ¿Se ve usted? A ella así le queda Para usted Tenga Háganlo Tanta ropa A veces Y viene otra Belleza Belleza de ropa Y la nena Que se fue a lavar Los pies Ya no volvió Ya no volvió Y se marchó Me chivió Me chivió Para la que se fue a lavar Así llevan dos Cada una Ajá Es que no la estamos Viendo Es que no la estamos viendo Anda a ver si totalmente Ya va a venir Para ella Esa si es para ti Mira ¿Te gusta? ¿Viene el video? ¿Esta se queda ahí? No Le queda la de atrás No le queda la de atrás Y viene un suetercito Una chumpita ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Una chumpitita Chumpitita Será que nos comemos en la casa Esa es la casa Y de verdad se perdió Mira No la encuentro el n A ver ¿Qué se hizo? ¿En la fila no está? ¿Qué se pone? ¿Una otra casa? Ay No le atino a esta Tienes que meterla Es que es solo chaleco No pues No pueden Solo chaleco Ah Estrolearon Pero ya van a ver Pero ahí se le queda A ella también Ahí está Si le queda a ella Tenga menos Ay Ponerla en la mesa Ya no le caben sus manos Mira Ni se mira Sí Pero se cae Porque ahí están los dos Sí Están Ella misma ¿Para ella? Sí Aquí viene un Es para ella Este es para la chiquitina Chiquitina ¿Qué hay otra? Pensó que no había nada Pero esto todo viene para ella Solo para los varones Ajá Solo para las nenas Para las nenas casi Vino No ríen mejor Yo ríéndome por nada Bueno Ahora voy yo Mercy Marcy Marcy Así me dice Oña Ani Bueno Entonces Acá Hay un pantalón Para ella A ella Tenemos Un short Este es para ti también Un pescador Sí ¿Verdad? Sí A pescar Este es para Algunas de las niñas A ti Para la otra ¿Dale se fue? Ajá Ahí se fue Ahí está Ahí se escondió No Es que no se puede poner Esa es que no tiene huevita Por eso no salió Y ahora se fue La huevita Una fue Una Una Esta es para ella Que va a trabajar Al sol Para el sol Ahí viene Ve Tanto Sí Para ella Cuánta ropa Él se queda A ti Mira Gracias Para él también Yo creo que ahí viene Todo lo que Queda Aquí Hay otro hermano Tal vez a él le queda Hay otro hermano Sí Es que hay Son dos varones Sí Más 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 Ella Ese le queda A ella Más La que está Ahí Bueno Entonces Falta la Carmen Dele fue Carmen Quienes se van a la escuela Las dos nenas Son cuatro Son cuatro No Cuatro Que hay una Cinco que uno la vas a escribir ahorita Todavía falta Bueno Entonces le vamos a dar esto A las nenas No te queda uno Mira Y coquemos ahorita Para ti Nene Nene Esa debería de darle Alguna de las nenas Porque hay uno Más azul Venga Y el otro Baroncito Sí Él es de la que Vamos a escribir ahorita Y este Este es para el baroncito Y para la nena Esta Esta para ti Y la otra Ángela Vení A traer tu bolsón Y el otro Chiquitito También va a ir a estar Aquí traen útiles Y traen lápiz Allá adentro Cada bolsón Mira Un, dos, tres, cuatro Y el otro Baroncito Es ese ¿Verdad? Sí Sí Todo eso podemos guardar Para alguien más Se dejaron ¿Cuántos estudiantes? Cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Algunas palabras que tenga Para doña Petra Doña Petra García La que le mandó este regalo Muchísimas gracias Que Dios le bendiga Que Dios le tocó su corazón ¿Verdad? Por ayudarnos Y que Dios le bendiga Por todo lo que Ella hizo El esfuerzo De enviarnos Esta ayudita Y Solo esas palabras Tengo para agradecerles A ella Nena A mí me gustó La ropa que me Me mandó Y me gusta La ropa Y su mochila Y la mochila Está bien bonita Ya lista Para ir a estudiar ¿Qué grado le toca, nena? El quinto Te he cortado Mira, este Le voy a dejar Esta mochila Para que le mande Su comida a su esposo A la moto ¿Y la moto usted? Trabajando, anda ¿Hala, todavía? Sí ¿Y ahorita de qué está trabajando? Pues ahorita siempre Lo que es del campo Oh, qué bueno Así es Qué bueno Bueno, entonces nosotros Nos vamos a despedir De este video Muchas gracias a doña Petra Gracias doña Petra Por hacer feliz A varias familias Bueno, entonces nos despedimos Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima 水 Un saludo